¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Dime a quién sueles pensar antes de apagar la luz ¿Y a quién sueles encontrar cuando te despiertas tú? Dime a quién sueles pensar antes de apagar la luz ¡Vamos, vamos, vamos! Dime a quién sueles pensar antes de apagar la luz Tú hablabas de ir más allá Yo muero de inanicio Tú ofreces migas de pan Cuánto más hablas de amor Más no te quiero escuchar Tú solo gritas Que más despacio Que necesitas espacios Después de un cargador Que no te enteras Ya llevan a mi madre Podría ser tú Segundo plato A negar tus medio rato Salen juntitos A ver las horas A preguntarnos A solar Salen 없os También se forgive del acero Cuánta teIDE Ya llevan a mi madre Que más despacio Todas las palabras Gracias.